Hablamos ahora de un escándalo que salpica a una iglesia evangélica en Santa Cruz, la Iglesia Luz del Mundo. El pastor Pedro Álvarez ha confirmado que otro pastor ya expulsado habría pasado los papeles de esta iglesia a nombre de su hijo, quien a la vez los hipotecó para obtener un crédito de 55 mil dólares. Ahora las autoridades de esta iglesia se encuentran realizando las investigaciones del caso e incluso anuncian que otras autoridades que congrega esta fe llegarán de Venezuela y la Ciudad de la Paz para poder investigar a este ciudadano peruano que ahora tiene que enfrentar cargos en la justicia. La Escritura a su hijo Eleazar, entonces a través de ella legalizando la Escritura, Eleazar sacó un préstamo de 55 mil dólares y al ver que sacó los 55 mil dólares la iglesia quedó prácticamente hipotecada, ¿no? Hipotecada y ahora el problema es eso que está surgiendo hoy en día, que se dividió la iglesia en dos y de manera que como está dividida no hay acuerdo para hacer el arreglo. ¿No han pagado así las cosas? No, yo creo que está pagando porque eso no lo sabemos. No es del banco, es una señora, una casa de prestamita que lo sacó. Eleazar prestó según es para hacerse una destilería, una empresa de destilería de agua. Según ellos dicen que ya está funcionando, pues no la sé yo, no, nunca he ido para allá tampoco. El estatuto habla en el artículo décimo segundo, donde dice que no se puede hipotecar ni vender ni transcribir a otras terceras personas. La iglesia es una iglesia de bien social, no lucrativa, evangélica, la cual está a favor del pueblo. Esto aquí no es dueño de nadie. ¿Alguien ocurrió en un delito este señor? Claro, al hacer eso es una equivocación para mí, claro, por otro, según la ley, que es un delito, ¿no? ¿Desde cuándo no dejan ingresar a los cultos? Es una, casi una semana va a ser, sí. ¿Va a continuar cerrado el templo? No lo sé, porque no, ya viene la comisión de exterior para dar la solución. ¿Quién es el que ha cerrado la... Bueno, fue de parte del hermano Eleazar. ¿El hermano? Claro. ¿Él lo hizo cerrar? No, solo la reja, la entrada, nada más. No la iglesia, no. El abogado de este pastor aludido que ha sido expulsado de su iglesia ha asegurado de que este templo ha sido cerrado por precaución. Dice que su cliente no quiere más problemas, ni quiere que este templo sea víctima ahora de robos que podrían empeorar su situación legal. El abogado Franz Pacheco asegura que desconoce, supuestamente, el hecho de que el hijo de este pastor expulsado hubiese sacado un crédito a título personal, dejando en garantía los papeles de este templo. El pastor ha sido denunciado por el delito de falsedad material e ideológica. ¿Él habría falsificado los documentos de este templo? En ningún momento no hubo esa acción, ese delito de falsedad, ya que en el cuadernillo de investigaciones no vemos ningún elemento, ningún documento que haya sido falsificado, verdadero. ¿La iglesia estaba a nombre del pastor? No, la iglesia estaba a nombre de la iglesia Obra Evangélica Luz del Mundo. ¿Cómo es que aparece entonces a nombre del señor Jorge Manrique? Jorge Manrique. Ya, porque había unos requisitos que pidió el Ministerio de Relaciones y Cultos, que tenía que regularse todas las iglesias evangélicas. Bueno, entonces él tuvo que hacer esos trámites. ¿Esto le da facultad para poner, para sacar préstamos a nombre de la iglesia? El señor Manrique no sacó en ningún momento ningún préstamo. ¿De qué préstamo habla la denuncia? El bien inmueble tiene una documentación, la cual no se ha sacado, digamos, el préstamo a una entidad financiera, sino que han visto una forma de ver cómo sacar o sacar un préstamo, pero no sé cómo, yo no lo hice ese trámite, es otro colega que lo ha hecho, en su momento le explicará. No sé el trámite, ¿no? Pero, ¿existe ese préstamo? Ese préstamo existe, existe. ¿Para qué yo no puedo esconder lo que ya está hecho? ¿Y el templo fue cerrado por su persona, entonces no por un fiscal? No, 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 el fiscal en ningún momento ordenó. Simplemente yo aconsejé a mis clientes, ya que yo le he visto el cuaderno procesal y como abogado, y hay un inventario que ellos mismos han hecho, reitero, ellos han hecho el inventario. Y vienen personas de todos lados, no sabemos qué personas entrarán a la iglesia, y para evitar problemas en lo posterior es que he solicitado que por favor no lo abran, y no es prohibirles, ya que está dentro de un proceso judicial, vamos a solicitar al señor fiscal, si el fiscal va a ordenar que se cierre, o si no que siga abierto. Por lo pronto, hasta que hagan la solicitud.